Música Amanhã vai chover Espero ouvir Lágrimas de vida La terre sèche L'homme s'épuise peu à peu Sous les attaques du soleil La vie brûle tout comme le feu Travailler le champ Retourner la terre Mettre tout son corps en âge Pour nourrir ses frères Le torse nu A force, hélas Des menaces de l'astre asphyxien Les gouttes sur mon front Se fond et se défon A la nuit tombée J'irai remplir le seau de l'eau sacrée Les gouttes sur mon sang Con el canto de los animales, el suelo el vento Con el calmo, con el cielo dorado de oro Con el calmo, con el cielo dorado de oro Salam Alec Magam Yen Yendo Siempre a la fuente, un pequeño coño, un roche Una aire de sombra inesperada, un árbol mort O un viejo se toucha y fait remouche Para reposar su cuerpo brazado Desde la hora, el hombre se envolve Y en una fase mystica, si misa a la naturaleza Qu'il crée l'espace et le mouvement Fait la vie et la reprend, dictant à chaque instant Cette décision qui jamais ne s'efface Et remet l'homme à sa place Con el calmo, con el calmo, con el calmo, con el calmo Con el calmo, con el calmo, con el calmo, con el calmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!